Voy a incomodar a más de un par Hablando la verdad como es tal cual Esta no es otra canción vulgar La ola Hay manes que se vienen veloz Y le ruegan a la nena mami Por favor que esto quede entre nos Si, brecos, brecos, brecos Si me vengo en cinco minutos Ella se viene en cuatro Porque como un caballero es que yo la trato Cuando ella pide Tienes que dárselo bien pa' que no te olvide ¿Cómo te haces llamar un caballero? Si en la cama te vienes primero No concuerdas, parece que no te acuerdas Que un caballero es El que se viene después de la dama Y si no sabes darle placer a tu chica te la van a robar A tu chica te la van a robar Se la lleva de shopping al mall Gucci, Carolina, Herrera, Kenneth Hall Viajes, masajes, playa y sol Pero en la cama el tipo es más veloz que Usain Bolt Losers, las nenas se aburren Tengan cuidado con las frases que usen Prometen muchas sensaciones Pero en el polvo no cumplen Estoy hablando la verdad como es tal cual Esta no es otra canción vulgar Estoy hablando la real, real, real Caballero es El que se viene después de la dama Y si no sabes darle placer a tu chica te la van a robar Un caballero es El que se viene después de la dama Y si no le haces lo que le agrada A tu chica te la van a robar Hay manes que se vienen veloz Y le ruegan a la nena mami Por favor que esto quede entre nos Si, precoz, precoz, precoz Si me vengo en cinco minutos Ella se viene en cuatro Porque como un caballero es que yo la trato Cuando ella pide Tú tienes que dárselo bien Pa' que no te olvide Como te haces llamar un caballero Si en la cama te vienes primero No concuerdas Parece que no te acuerdas Que las damas primero Las damas primero Damas primero Dímelo Rommel Es el baby Wally High class music Esta la montamos con Trace Trace el filósofo No soy el más experto Ni mucho menos No, 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 no Todos alguna vez Un mal día tenemos Yeah, yeah Pero hay manes que Quedan mal una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez No, ve Ella necesita que la hagas Venir una vez Por lo menos De vez en cuando Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Oh, sí High class 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 High class